Hola héroes, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo... Curiosidades de Sekai Saiko no Ansatsusa, y Sekai Kisoku ni Tensei Zuru Primera Parte. La primera curiosidad, y la que más me sorprende es que la primera temporada en su totalidad, relata los eventos de la primera novela, de cierta manera podríamos ver a la primera novela como un resumen del anime, esta es la primera vez que veo eso, usualmente son dos, tres o hasta cinco novelas las adaptadas en una temporada. Los Tuatade confeccionan una ropa interior especial hecha con tejido de monstruo, son de doble capa. Una capaz de endurecerse para resistir los ataques, mientras que la otra es suave para absorber cualquier impacto. Creo que se entiende en el anime, pero la razón por la que Tarte se puso a llorar tras que Luke siguió su camino a salvar a Dia, es porque lo ama pero él al amar a otra, pensaba que nunca podría ser la pareja de Luke. Si bien sabe que la salvó solo por conveniencia lo ama y esperó su regreso sin dormir, algo que se notaba a simple vista, es posible que esto hiciera que cuando Dia y Tarte se conocieron en persona, que fue hasta que Luke la lleva a casa después de salvarla. Soy la asistente de Luke Sama. Mi nombre es Tarte. Soy Dia, encantada de conocerte. Y gracias, no ha sido gran cosa. Solo hice lo que se esperaba de mí como su sirviente, ¿te gusta Luke, verdad? U. N. No, realmente le respeto, y lo quiero, pero no de esa manera, no tienes que esconderlo de mí. Luke es un noble, después de todo. Tener unas cuantas amantes es de esperarse. Es posible que por esto Tarte llega a estimar mucho Dia rápidamente. Señor, qué suerte tienen algunos. Como vieron en el anime el plan del padre de Luke es hacer pasar a Dia como hermana menor de Luke. Cuando Dia se entera de eso además de molestarle ser la hermana menor, le preocupa no poder casarse con Luke por ser hermanos, pero eso no evitará que ambos se casen, ya que por la importancia que el reino le da el tener magos o gente con mana, autoriza el casarse con parientes, haciendo que no solo a la prima se le arrima sino que hasta a la hermana. Aunque. El ser hermana menor de Luke tiene otro motivo, ya que en el reino se tiene como obligación asistir a una academia de magia, en esta academia se tiene un sistema de meritocracia, lo que lleva a realizar exámenes académicos y de combate para determinar las condiciones con las que serán tratados, que van desde vivir en una mansión hasta el tener que compartir una habitación pequeña. Del examen escrito lo que más me llamó la atención fue que una vez que se inició este, no pueden dejar el escritorio, al menos que deseen que le recojan el examen, haciendo que algunos prefieran hacerse en los pantalones a dejar el examen, eso me recordó cuando en uno de mis exámenes para la universidad, me andaba mucho del baño, afortunadamente solo con dejar volteado mi examen me permitieron ir al baño. A parte del examen escrito deben de hacer uno de combate y cuando Darte realizó este o mejor dicho antes de hacerlo sucedió algo muy curioso, su contrincante le hizo una reverencia, y luego le dijo algo que la puso completamente roja, desde luego Luke no pudo evitar preguntarle, Verán cuando Luke estaba entrenando a Tarte decidió enviarla al campo de batalla para que adquiriera experiencia real de combate, a Tarte le salvó la vida a mucha gente incluido ese caballero, por lo que le hizo una reverencia como agradecimiento, y recordó el apodo que le pusieron, Doncella de la guerra eléctrica, a Luke le parece apropiado, pero para mi si le quitan la parte de eléctrica estaría bien. Siento que lo de eléctrico la hace ver como un electrodoméstico, aunque no se, quizás tradujeron mal y era relámpago o algo que aludiera a la velocidad, sobra decir que Tarte le pidió a Luke que no la llamara así, esta parte o el apodo se usó en el anime pero de manera distinta. En la academia conoce a dos personas que resaltaran en la historia, Naoisei, un chico rico de la nobleza que sueña con cambiar al mundo, destacándose por hacer su entrada montando un caballo blanco, y guiñando el ojo a Luke, y el otro es Epona y es el héroe, o bueno si ya vieron el final del anime debieron notar que en realidad es una heroína, ella se hace pasar por hombre sin embargo es más que obvio que es una mujer, no obstante hasta diala cree un hombre, pero bueno, el héroe es el único capaz de matar demonios, los monstruos que estos dirigen es posible sacabarlos, pero no los demonios, o por lo menos no de manera permanente, algo que Luke comprobó una vez se enfrentó a uno, llegando a matarlo unas once veces, pero al analizar cada muerte, así como la definitiva causada por la heroína, le sirvió para crear una teoría de cómo lograrlo, algo que me recuerda a los frases de Isekaiwa Smartpone, ya que los demonios los mata acabando con su nucleo, sin embargo su nucleo no es tangible, el héroe con su mana inconscientemente lo hace tangible, logrando la proeza de poderles matar, el que el héroe sea el único capaz de matar demonios, ha traído beneficios económicos a los reinos donde aparece en el pasado, pidiendo cantidades astronómicas de dinero para que el héroe vaya al rescate de otros reinos, es por ello que a Luke y a Naoise se le pidió voluntariamente a fuerzas, hacerse su amigo y crear lazos que lo aten al reino, y de hecho Luke hace muy buenas migas con la heroína, dos veces, así es dos veces, en un momento Luke pierde la confianza de Epona ya que se contuvo en su poder mágico, ese error de Luke causa que Tarte se lastime, por lo que hace que Luke inconscientemente ponga una cara molesta a Epona, Epona pensaba que Luke podría pararla, ya que cada vez que la heroína usa su poder de héroe, su mente se va perdiendo, dando lugar a la pérdida de aliados por su propia mano, siendo la de una mujer caballero, a la cual Epona consideraba como una hermana mayor la muerte que más le pesa, a Luke contenerse, Epona prefirió alejarse de él, por lo que al final Luke en otra batalla con demonios tuvo que mostrarle todas, absolutamente todas las técnicas que había preparado para el héroe para recobrar su confianza, lo que le trajo cosas malas, y cosas buenas, lo bueno, Epona confía tanto en el que le ha pedido que la mate si no puede controlarse, lo malo, en una fiesta noble celosos hablaron mal de Luke, Epona lo defendió y pues soltó toda la sopa de lo que que Luke podía hacer, lo que le trajo a su vez cosas buenas y cosas malas, destacando que como los de la capital no deseaban estar desprotegidos contra demonios, ellos harán que el héroe se quede ahí con ellos, mientras que Luke irá matando demonios en las demás ciudades y pueblos, aunque eso hizo que le concedieran mucha autoridad política al nivel del héroe, nombrando lo caballero sagrado, también le dio más poder a Luke, Epona como disculpa por ponerlo en tal situación le concederá poderes, es decir, Epona posee una habilidad llamada mis leales caballeros, la cual le permite otorgarles a un máximo de tres personas una copia de algunas de sus habilidades, lo malo es que ahora Luke no puede perder en una batalla o desobedecer las órdenes de Epona, porque perdería las nuevas habilidades, esta habilidad le confirmó a Luke dos cosas, que este loco por las batallas no está muerto, ya que fue Epona la que le concedió la habilidad Berserk, y como ella no ha sentido su muerte o que él haya perdido sus habilidades, significa que no ha muerto, así como que no sintió que perdió su duelo con Luke, y seguramente lo volverá a ver. Como ya mencioné Luke se ha ganado la confianza del héroe, pero puede ser que también su corazón, ya que mientras ella le tomaba las manos le dice, sabes, honestamente creo que eres capaz de eliminar un demonio, pero, Luke, si te muestras incapaz, huye y pide mi ayuda, iré corriendo incluso si eso significa desobedecer al rey, supongo que ustedes también ya imaginan como terminará esto. Con resultados sexuales. Luke piensa que por tenerlo en tan alta estima ahora pudiera darse que su muerte sea el detonante de la locura del héroe. Que ironía. La situación con el héroe parece estar rodeada de ironías, ya que a Luke por parte del director, que bueno, simplemente les diré que sabe a lo que se dedica la familia de Luke, le encarga terminar con el asesino que se infiltró en la academia como un estudiante, solo para matar al héroe, de este suceso se desprenden algunas curiosidades, la que destacó que Luke nunca dice la razón del asesino o de quien lo contrataron para intentar matar al héroe, solo dice que es respetable, o bueno hasta donde he leído no lo dice. El asesino le viene como anillo al dedo, pues él deseaba tener a una persona con mana para practicar la operación de los ojos tuata de, pues le piensa dar estos ojos atarte, pero no se sentía 100% confiado, pues la mayoría de su práctica había sido con prisioneros sin mana. Es por esto que le propone hacerle la operación atarte un ojo a la vez, una vez que Luke toma confianza también le da los ojos a Dia. Hablando de los ojos de tuata de tarte y Dia, como es normal que los nuevos por causa de los ojos se queden sin mana, Luke les recarga a este dándoles un beso en los labios, más tarde sabemos que, pues la intimidad funcionaría mejor, pero Luke se quedó callado. Imagino que quería hacerlo porque quería hacerlo por deseo, y no con la excusa de recargar mana, esto porque más adelante tendrá intimidad con Dia. Donde Luke dice que deseaba ser gentil, pero se dejó llevar. Luke quería usar magia para sanarla, pero Dia deseaba sentir el dolor. Día Sama, puedo mostrarle los alrededores como la última vez. Pasaré. Caminar es un poco duro ahora mismo. Voy a relajarme aquí y leer un libro o algo así. Diviértete, y no te preocupes por mi, tarte. Pobrecilla. Y bueno hasta aquí dejaré las curiosidades. Hay muchas más pero las dejaré para otro video. Claro si es que desean que haga más de este anime. ¡Gracias!